Hey, soy Pirumanek y sean bienvenidos una vez más al canal en un nuevo video sobre, ya se habrán dado cuenta, Minecraft Chicos, de verdad me disculpo con ustedes por el tiempo que estuve sin subir la serie de Minecraft Que empezamos hace un poco, más de un par de meses Cosa que debo decir, básicamente perdí el mundo, perdí mi Minecraft, de hecho mi teléfono se reseteó por completo Por eso tuve que descargar nuevos juegos otra vez, el Carlos Ud otra vez y ese pedo Y por ende, apenas ahí pude recuperar el mundo, tenemos todo exactamente igual como lo dejamos en el anterior video Pero, hay un pequeño detalle, ya no hay aldeanos chicos, en el mundo ya no hay aldeanos, ya no hay golems, ya no hay un cónyugo de la madre Así que, toda la aldea es mía, no tengo casa, no tengo cosas, de hecho apenas tengo esta espada de piedra En fuera de cámaras he tratado de conseguir un poco de recursos para avanzar un poco y compensar el tiempo perdido Pero, de verdad, no he conseguido ni siquiera hierro, hay un hueco al lado de mi casa seguramente Creo que lo dejé al lado de la casita donde estábamos Hay un gran hoyo, hueco, cueva, lo que sea, como le digan en tu país En el que traté de buscar hierro y no conseguí nada, creo que es aquí Si, es por acá, no lo sé, era por aquí, era por aquí Pero lo que vamos a hacer el día de hoy es conservar esta casita Vamos a ver si conseguimos algo de hierro Y vamos a buscar la zona en la que va a ser nuestra futura casa No tengo nada, tengo, ah si tengo hierro, soy estúpido Tengo seis de hierro, tengo mucho carbón porque estuve mirando un poco, como ya les dije Y tengo todo esto que me lo he robado de la aldea Vamos a agarrar lo esencial, vamos a esta escalera, vamos a este palo, vamos a poner por acá Vamos a agarrar el hierro, la mesa de crafteo, la comida, obviamente Quiero tomar un caballo chicos, quiero tomar a mi propio Vicente de Vegetta Pero a mi propio caballo Le voy a poner, he ponido como la de Legend of Zelda Que es mi juego, si no lo saben es mi sala de juegos favoritas en el mundo Que pienso grabar próximamente Pero no tengo aún la PC funcionando al 100% para hacerlo Estoy en proceso de ello chicos Estoy tratando de recolectar una, de mejorar mi PC para poder grabar videos para el canal Vamos a hallarnos esta cama Y... y el co... y el horno, obviamente no hay que hacer otro horno Y el co... no tengo... acabo de hacer una estupidez pero bueno Esa cama la dejo aquí, tengo antorcha No, no si tengo siete pero vamos a la aventura chicos, vamos a la aventura Mientras tanto vamos a explorar la zona en la que vamos a crear nuestra futura casa No sé, vamos a ver si se corta Uh... Uh... una cueva Vamos a ver que hay que Escucho zombies desde aquí, así que vamos a ver que pedo Wow Tiene mucho carbón, loco Pero tengo todas mis cosas Y... creo que no Voy a pasar un poco No me quiero viajar mucho de la aldea chicos Porque... es una buena zona la verdad En la que estamos aquí en la aldea Así que vamos a ver si vamos al lugar contrario Es ir a la otra dirección en la que íbamos Para ver si conseguimos Una esplanada Un lugar perfecto para hacer la casa No sé ustedes pero yo soy muy metódico a la hora de crear una casa en Minecraft Primero me visualizo lo que voy a hacer Como la voy a hacer Aunque antes era ese... Antes simplemente construía la casa Y vea que pedo como quedaba Me gusta construir una Minecraft pero me tomo mi tiempo para hacerlo Además de buscar una zona en la que vamos a hacer la casa Tenemos que conseguir materiales Tengo algo de madera Un poco de madera suficiente para hacer una... Una ponzoña de casa Un suruyo, una mierdita de casa Pero quiero hacer una casa espectacularmente bonita Que me recordáis como un constructor nato boludo Vamos a ver si la hacemos por acá Yo creo que aquí hay un río ¿no? Sí Vamos a lanzarnos al río Puta madre, ni se puede hacer bien Ok, vamos a nadar y buscar... Y vamos a subir para acá O sea, esa vaquita Esa vaquita Para buscar la zona en la casa De la casita Verga, pero yo recuerdo que por aquí había una esplanada No mames Sí, había una mada esplanada En la cueva que les mencioné en el primer capítulo Yo ni me acuerdo del propio mundo Genial A ver Vamos a rodear esto Vamos por... No recuerdo dónde estaba la puta esplanada chicos Perdonadme Creo que estaba más abajo Vamos a comer Lo que no me quiero alejar es del pueblo Porque tengo muchos cerdos ahí que abajo son míos Porque no hay nadie para reclamarlos Yo creo que era por acá Me lanzo por aquí Sí, me salió Vamos a nadar Que nades, puto Pesitos No Tú no Tú me caes mal, maldito No, tienes tridente, tienes tridente A la verga, a la verga Coño, 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 coño Me vas a matar Me ahogo Creo que era por acá Voy a subir por aquí No sé dónde estoy, la verdad Sube Seguramente la logada muestra sillena Así que vamos a correr de aquí No puede ser, en serio Un solo hue... El único bloque Eh... La logada se fue, sí El único bloque Pongo la madre El único bloque Que estaba desocupado Me caigo ahí Genial Eh... Era por acá Era por aquí Sí, era por acá De hecho creo que hace... No, era por unos árboles que pasábamos primero Y luego encontramos O era acá Ah, no lo sé Vamos a hacer el refugio aquí, chicos Vamos a dormir Para próximamente ir a minar Eh... Huevón, la acabo de poner Hasta aquí Espero que nadie más da aquí Quiero sobrevivir esta noche Quiero... Como dice... Quiero, 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 quiero Como quien dice Quiero sobrevivir, ¿sabes? Es... Un... Algo fundamental En una serie No sé, digo yo Vamos a construir alrededor De la camita Para saber que aquí vivimos ahora Va a ser una mierda de caja Se los voy diciendo Lo primero que va a ser Ir a la mina que vimos antes En la zona del bosque Para recolectar materiales No tenemos absolutamente nada Podría crear un pico de hierro Y... 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 Buscar diamantes Pero tardaría demasiado Y seguramente no encuentre un coño Y me vaya a molestar Vamos a ordenar todo rápidamente aquí Vamos a poner los bloques Estarán a... Este va aquí El cofre va aquí Eh... Lo romo acá Y... La mesa que me esteba La tengo aquí Tengo... Una... Altar de pociones No se pregunten ¿Por qué, chicos? Está aquí bastante el pueblo Cuando me di cuenta Que no había nadie Tengo que ponerlo Ni siquiera sé hacer pociones Llego toda mi vida jugando Minecraft Y nunca he aprendido a hacer pociones Tengo que ponerme más allá con eso No sé si... No sé si era como antes Aunque no recuerdo Ni siquiera como era antes Así que, bueno Tendré que aprender A adaptarme para sobrevivir Ya sabéis como es la cosa Vamos a terminar de construir rápidamente Acá Pam, 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 pam Y seguramente aparezcamos en la mina Puta madre No sé construir No sé construir en Minecraft Eso es un pe... Lo que me quedé sin madera Vamos a ver acá Coño, abre inventario Vamos a tratar de decidir con esta madera Aunque sé que me quedé sin madera Tendré que buscar más Pero... Ahorito no la voy a buscar, ¿sabes? Tu, 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 tu Ok, he visto Eran... ¿Sí? No, un poquito más alto con su madre Perfecto, puse un bloque aquí Perdón Ah, verdad que estoy grabando Bueno, voy a tratar de apurarme, chicos Porque quiero minar lo más rápido posible Quiero hierro, de verdad Quiero hierro Yo soy esa persona que consiguió hierro en Minecraft A los 5 minutos de estar jugando Y no sé por qué en esta ocasión no consigo hierro De verdad Miné como por una hora y no conseguí hierro Y descubrí la cueva fue con ustedes De verdad no me di cuenta que esa cueva estaba ahí Puta madre, a ver Sube, sube Ok Me voy a caer una mier... Este va a ser una mierda de casa, chicos Yo de eso lo dije al principio Que iba a ser una casa mierdita Mierdera Y... No, no, Fabio, mi palabra Es una casa mierdera No, no pongas bloques arriba Imbécil Puta madre Quita, 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 quita Si, chicos Me estoy dando cuenta Ahorita Que estoy jugando más en teléfono Que jugar Minecraft en teléfono No es nada comparado con jugar en PC Por si se lo preguntáis No, no estoy jugando con un mando de Xbox Ni nada por el estilo Estoy jugando a pulso A mano Y es raro No sé De hecho, tengo los controles Quité los controles invertidos Porque se veía la pelotita Si no se han dado cuenta Se veía la pelotita esa Del coño a la madre Que te dice Dónde estás tocando Y no me gustaba Es decir Se veía raro No sé No me gustaba En sí no me gustaba Coño, pero rompe ese bloque Gracias Vamos a hacer una puerta Que no quiero robar más nada del pueblo Güey, que puta mierda de casa me acabo de hacer Vamos a poner una antarosa acá Una acá Una acá Y otra acá Al menos es medio simétrica, ¿sabes? Si no fuera simétrica me mato Es algo que Puedo hacer una puerta de hierro Pero no puedo hacer una puerta de madera Es en serio Me falta más What the fuck, brother ¿Qué me falta? Ah, sí, es cierto En este puto Minecraft de mierda A toda la... Que ladilla Bueno, vamos a buscar Mientras vamos a la mina Seguramente Vamos a dejar todas las cosas en el cofre Carbón Tengo que empezar a sembrar Tengo que empezar a hacer un puño de vainas Para no... Para no, para no perder Coño, funda esto Para no... Vamos a agarrar el carbón Para no cagarla De verdad tengo que hacer un puño de vainas Vamos a recolectar madera oscura Para, 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 para Para las puertas Es un tipo de madera de Minecraft que me encanta Desde que implementaron eso me gustó Pero lo que no me gusta de Minecraft es que tenía Antes Puedes hacer la puerta de lo que te dé la gana de madera Pero ahora no Ahora todo ha cambiado Desde que llegaste de mi guía Ajá Listo Vamos a irnos aquí Vamos a Cocinar la comida Tengo hambre Tas, tas Esto aquí Esto acá Mientras esto se cocinamos A ver si conseguimos uno de los árboles puñeteros de mierda Esto O hacemos la puerta de abidul Es una madera que también me gustó mucho Chicos Últimamente Les quiero comunicar que En algunos de los videos Hay fallos de edición Que yo no me he percatado De los mismos Porque Con esto del coronavirus Y ese pedo No tengo tiempo para No es que no tenga tiempo Sino que pedí unos audífonos para editar Por internet Y no es que me de miedo Con los audífonos Nada de ese pedo Sino que no puedo Ir a buscarlos Ya llegaron a Venezuela Todo fino Todo chévere Pero no puedo ir a buscarlos Porque simplemente El gobierno de mi país Está realarmado Con esa cosa Del coronavirus Y no puedo ir a buscarlos Porque está cerrado El servicio de correo de mi país Pues está cerrado No puedo hacer nada Y estoy ya rechopado Esa misma mierda Porque con los audífonos Puedo mejorar la edición Y todo ese pedo Pero bueno Ese cuento por otro día Vamos a minar Vamos a esperar Que se cocine Este poquitín de carne Mientras tanto Vamos a hacer un pico Rápidamente Suavemente A ver Perdón Abre ¿Cómo se hace un pico? Piedra No tengo piedra Tengo hierro Pero no pío Qué pindijo Vamos a hacer un pico de madera No me quiero ir sin pico ¿Sabes? Ok, pan Pico de madera Listo Comida Listo Antorchas No tengo Pero bueno A ver Palos Carbón Esto se ve súper complicado Se me hace súper complicado Hacerlo en Teléfono Listo Ahora sí Vámonos Ya tengo hambre No me equivoco La cueva estaba más allá Onde estaba la casa En el lago Vamos a ir para allá Y mientras Y seguramente Terminemos allá Encontremos carbón Algo por el estilo Carbón Bueno, carbón vimos Pero lo que quiero es hierro Quiero hierro Con el hierro puedo conseguir diamantes Con los diamantes Puedo conseguir Muchas cositas Chiqui Chiqui Tú Uno de ustedes va a ser mi caballo ¿Sabes? Cuando consiga una montura Uno de ustedes va a ser mi caballo Porque más nadie No va a haber más nadie Que los monte Puto Era por acá Especial La casa del lago Está por aquí Rodeo la casa del lago Era Atrás de la casa del lago O era por acá Yo recuerdo que Era aquí Puse una antorcha ¿No? Ajá Uff Puta Mierda Madre coñazo Me agacho Pongo el lago Genial Mops Vamos a tratar Vamos a tratar de evitarlos Por ahora chicos No tenemos armadura Y yo soy muy malo A la A la verga Soy muy malo A la hora de Perfecto Loco Una rabín A la hora de combatir A los monstruos Soy malísimo Hablando de rey de Roma Hola Vamos a aplicar Este carbón Que está por acá Con este pico de piedra Esta madera Que se va a romper Dentro de nada Y conectamos algo de piedra No puedo que Tengo hierro No tengo piedra Ah genial Que son dos rabines Güey loco O sea Me voy a perder mucho aquí Esta menta Me la voy a cortar Porque va a ser mucho tiempo Chicos Seguramente Corte varias partes De lo que están viendo Porque Se Lo hice Si hierro Lo hice mucha gente Y yo también lo entiendo ahora Ver a una persona Picando En minecraft Un juego que es Bastante monótono Bastante largo Por decirlo así En un mundo survival Solo Es Bastante tedioso La verdad Yo lo he vivido Así que Simplemente cortaré Algunas partes Y terminaremos Cuando Puta madre Casi Casi la cago Terminaremos Cuando No mi hierro Ah por lo menos Tengo una parte Tengo hierro Lo tengo Lo tengo Es importante Si tengo cinco hierro Perfecto Me traje el carbón Ahora que me doy cuenta Me traje el carbón Pero no importa Ajá Lo que digo Voy a cortar una parte Y la parte más emocionante Es lo que yo Puta madre Me lanzo O sea que me lanzo Lo que yo haga Lo voy a grabar Me lance A la mierda Puta madre Es mucho riesgo Loco Hierro Perfecto Un bloque Un bloque Un bloque Un bloque Un bloque Un bloque Puta madre Lo tengo Puta madre La verga A ver por acá Si me quedo aquí No me matas No Perfecto Solo tengo bloques De hierro No tengo bloques De nada No Vamos a recolectar Vamos a recolectar Bloques con esto A ver Pinche agua La verga Es que hay mucha agua Chicos De verdad Vamos a hacer así Vamos a cortar El nivel del agua Al menos por una parte Ok Ya puedo caminar por acá Estamos en una puta ravine No sé qué hacer La verdad Nunca estaba en una ravine Tan grande Y estoy nervioso No quiero morir No 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 Agua 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 Por favor Agua Por favor No seas así Hija de puta Hija de No No puede ser No No Historia Ya es Perdí todo Chavales He perdido todo Loco No puede ser Dime que tengo algo de hierro acá 7 Pero Eso me dolió Eso me dolió Un corazón Bueno Vamos a agarrar esta espada de piedra ¿Para qué quiero una espada de piedra? Bueno sí Espada de madera Y vamos a recolectar madera nuevamente Yo he hecho desde noche Vamos ¡Ah! Es que cagada Vamos a dormir Que puta cagada Loco Vamos a recolectar madera Otra vez Vamos a ir a la mina Otra vez Y bueno No puedo recuperar las cosas Ya las perdí Pero Vamos a agarrar madera normal Ya me vale pito Que madera sea Me vas a pegar ¿Verdad? Si me vas a pegar Pero si es de día Te pica el culo Es de día Tú no atacas de día Tú no atacas de día Vete a la verga Toma hueva Tú no me atacas de día Tú no puedes atacar de día Puta Casi me matan las pendejas Casi me mató una araña Y me morí en una rabín Y casi me mató una araña O sea Yo no tengo buena suerte en Minecraft Ahora que lo veo No tengo buena suerte en Minecraft Por cierto chicos No se habrán dado cuenta Pero Cambié el skin del canal Y de mi skin de Minecraft Desde que Vi que ya pasó Navidad No tenía una skin fija La verdad Este skin no se iba a quedar Así que decidí poner Esta de Miles Morales Que creo que se va a quedar Bastante tiempo con nosotros Porque Simplemente me gusta El Spiderman de Miles Morales No sé Y bueno Me gusta El Spiderman Este Spiderman Lo voy a dejar por un buen tiempo Vamos a construirlo Que Vamos a rehacer las herramientas Para poder Primero hacer la madera Ya puto, ya Herramientas, palos Pan, 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 listo Herramientas Pico, quiero un pico, quiero un hacha Y más nada Con esto estoy listo por ahora Vamos a guardar esta madera que seguramente me vuelva a morir en la ravine Y yo no querer eso Bueno, déjame este Este bloque de madera de abedul Porque si hubiera ravine voy a necesitar Con urgencia Hacer un pico de piedra Y si consigo piedra, hierro, así Puta madre Me sigo riendo de mi coño, de mi mismo Porque No puedo creer que me haya muerto una ravine de esta forma tan estúpida De verdad, nunca me he muerto En una forma más ridícula en minecraft Que no sea esa, loco De verdad, era por acá Era por acá, no me acuerdo Era por aquí, no era por acá Aquí, no he muerto de forma Niña, cálmate, estoy De una forma tan estúpida En minecraft Nunca lo he hecho, de verdad Yo me lancé por acá, verdad Sí Wee, pum Aquí, dejé hierro sin picar Genial Al menos tengo algo de hierro que voy a recuperar Pero Quiero ver si alguna de mis cosas se salvaron Me morí por acá, verdad Ah, ya no recuerdo Sí, por aquí fue No No, otra vez no Otra vez no Otra vez no Otra vez no Solo se salvó un pico de madera, loco Solo Ahí hay redstone Ahí hay redstone Allá Sí, hay redstone por aquí Tiene que haber diamantes Pero Wee, nunca me he muerto de una forma tan estúpida En minecraft no sé si ha sido esta No, no Otra vez no Uf Vamos por acá Vamos a ir por aquí No tengo ni siquiera pico de hierro No tengo comida y me estoy muriendo Pero bueno Vamos a hacer el pico de madera Wee, que cagada De verdad, sigo riendo de mí mismo por Esa estúpida cagada que acabo de hacer Ese glasteo Vamos a ponerla, pum Vamos a hacer el pico de hierro Hierro de piedra, imbécil Quitamos esto No traje comida De ahí traer comida Me voy a morir ¿Saben qué? A la verga Si me muero, me morí Y lo que Y terminaré mirando En fuera de cámara Por alguna razón así La luz, por favor Ah, ok Al fin Aquí está la luz Ok Ahí está el redstone Que les dije Si consigo diamante Rápidamente Rápidamente tendría que buscar Hierro Vuelve para Puta madre Vuelve para acá Estoy cometiendo muchos errores Ahora que me doy cuenta Tuve que haberme traído Un pinche cubo de agua Pero bueno, no importa No creo que me vuelva a morir De una forma tan estúpida Como la otra ¿Y quién lo decidió? Así que Coño ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me ha pasado dos veces Sí Parece re estúpido Lo que acabo de hacer Pero Me acaba de pasar Huevón No me recole que no me ha de bloque Chicos ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Creo que esto va a ser todo por hoy chicos Seguramente este es el capítulo más malo En la serie más mala De Minecraft Que hay en el mundo Porque no hicimos nada cabrón Apenas construimos la casa Nos separamos de la aldea Como No sé ¿20 metros? Y Fuimos a minar Descubrimos una ravine Demasiado buena Una mina demasiado hermosa Por decirlo así En la cual morimos dos veces Así que perdimos las cosas dos veces Pero bueno Espero que les haya gustado Si les ha gustado Dale a like Compartir Y suscribiros Para más Videos malos como estos Yo soy Pirumenek Me despido Con un saludito Hasta otra